Música Mencioné que habíamos dejado muchas cosas de hacer en el primer tiempo Porque no había movilidad, porque expusimos mucho la pelota Y me parece que sin quitarle méritos a Atlas Nosotros dejamos de hacer la parte fundamental que son las combinaciones Casi siempre quisimos salir con pelotazos largos Entonces eso nos fue quitando la posibilidad de generar algo importante A pesar de que había estado parejo el partido Nosotros en el primer tiempo del partido pasado Luego dije, dejamos cosas que had de hacer Después nos compusimos con un hombre menos Creamos las mejores posibilidades para nosotros Sabemos que la derrota fue muy amarga Pero yo terminé conforme con el rendimiento del equipo en la segunda parte Tenemos que encarar a Santos como el mejor Santos de toda su historia Hoy es el superlíder y lo tenemos que tratar con muchísimo respeto Porque tiene muy buenos jugadores, porque está muy bien dirigido Y yo creo que no es una casualidad que sea el superlíder de la tabla general Puede ser que no Pero te voy a decir algo Yo siempre busco que mi equipo juegue bien, esté quien esté Sí, los jugadores son muy importantes Pero lo más importante es el conjunto Y yo creo que mientras tenga una labor de conjunto importante No tendría yo que estarme lamentando Entonces es un equipo que, cierto es, no estaban ellos dos Pero perdió el Puebla Y no solamente los que jugaron, perdimos todos Eso es pasado, esperamos que la gente asista a la cancha Me parece que hemos mejorado de alguna manera Que vengan, que asistan, que apoyen a su equipo Porque recordemos que en aquellos tiempos donde Puebla alcanzó muchísima grandeza Siempre lo hizo acompañado de un público en buen número Pero también un público, un aficionado consciente y con conocimiento del juego Que los ayudaron a conseguir cosas importantísimas Porque sería tanto como equivocarme absolutamente No me vais a cargar esa declaración Porque me parece impropio que yo declarara que por ellos ya no va a ser peligroso Y me estaría yo equivocando como te equivocas tú desde que me lo preguntas Bueno, es un rival Es un rival, es el que nos tocó A lo mejor no era el que queríamos que nos tocara Porque es el superlíder Pero es el que nos tocó Y ante Santos tenemos que mejorar Buscando, no solamente acercarnos al líder que son ellos Sino entrar a la disputa de los puestos más cercanos Para la posibilidad de una clasificación Pero ya está ¿Cómo le hago para evitarlo? No, 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 pero es que no soy adivino Solamente soy un técnico Que tiene que opinar de lo que ya está Y lo que ya está es el rival Y el rival es Santos Nos gusta o no Hoy nos toca Estamos en ese proceso de mejora Estamos en ese proceso de mejora Quedan seis fechas Ojalá y no me equivoque Pero yo creo que estamos levantando A pesar de la derrota Bueno, mira, yo creo que el fútbol en todas partes del mundo ha evolucionado Y a veces, por ejemplo, nosotros siempre pensamos que tendríamos que llegar caminando A las eliminatorias de los mundiales Y ya vimos que no Yo sigo insistiendo en que el campeón de la Conca Champions va a ser un equipo mexicano No la entiendo No la entiendo, no la entiendo bien No la entiendo bien, pero ya está Entonces, no sé Solamente el tiempo nos va a decir Porque yo, te repito Adivino no soy ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!